bueno así iniciamos el vídeo de hoy son las 8 de la mañana aproximadamente estamos en él el río la villa macaracas por el lado de allá está lo que es el balneario de la ataguara muy famoso aquí en panamá en área de los santos y ya iniciamos el recorrido casi a las 7 de la mañana en las tablas salimos de las tablas guardaré no no guardaré no entramos ahora entramos por la parte atrás de las tablas para salir a la pasera y luego entrar a perales y de perales salir a agua buena y agua buena entonces llegar a macaraca es parte del recorrido que hicimos y ahora nos vamos a ir por ahí de aquí a este punto vamos a viajar hasta las minas por la vía de los pozos las minas para luego subir a chepo y luego al top más o menos el recorrido que haremos no 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 me no 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 Bien, ahora estamos en un mirador en Chéculas Minas, nos dañamos en la carretera y decía que íbamos a esta ciudad de los 704 sobre el nivel del mar. Bien, ahora estamos en la reserva del Montuoso y este lugar básicamente vengo porque es donde nace el río La Villa. Uno de los ríos más importantes del área de azuero y nace en este lugar. Este lugar está ubicado en las minas de Herrera. Uy, este puentecito está... vamos a grabar este paso. Esto está para competencia extrema aquí. Tenía que haber cruzado por allá mejor. Pero bueno, seguimos. Primera vez que voy a un sendero con este tipo de puentes. Bueno, el sendero se puso interesante. Bueno, como les decía, esto es el nacimiento del río La Villa y está ubicada en... La reserva está ubicada en el distrito de... bueno, el distrito de Silo y Nolo. Estamos en Chepo, en las minas. Así que creo que debe ser el distrito de las minas. O sea, ahí sí ando... no revisé la literatura geográfica antes de venir para acá y aquí hay otro puente. Esto... y bueno, me dice que el sendero es de un kilómetro. Y voy a llegar a la cascada. Esto que estamos recorriendo aquí son los puentes sobre la quebrada donde nace el río La Villa. Son los nacimientos. Oye, ahora sí me asusté porque esos clavos están... Algunas... Aquí está, aquí está. Y aquí iba a ver que está bien marcado. Por lo menos los puentes están algo extremos, pero sí está señalizado el... Aquí vamos al sendero río La Villa. Así que vamos a seguir este. Así que... Cuando llega al lugar, a la cascada, dice que son un kilómetro, entonces le hago... Le hago la grabación de la llegada. Mientras voy a caminar rápido porque el tour es largo. El tour... Salimos de las tablas. Pasamos por Macaraca. Subimos a... El sendero río La Villa, ahora dice que para acá. Excelente, está bien marcado. Bueno, llegamos a las minas. Y subimos a Chepo. Y aquí vamos a bajar nuevamente a las minas. Y vamos a salir... A... Oku. Y de Oku vamos a Atalaya. Y en Atalaya vamos a hacer otro video. Que es el que sigue después de este. Allá cambia la... El panorama del video. Así que... Ese es el video que sigue después de este, pero lo voy a hacer en otra parte. Este como es algo más natural. Vistas. Algo de geografía también. Bueno, me encontré con esta primera cascada. Voy asumiendo porque voy solo los guardabosques no me acompañaron. No porque no querían, sino que igual yo prefería hacer el tour solo. Aquí está esta pequeña cascada aquí. Y vamos a ver que... Acá están los letreros. Vamos a ver que dice. Ah, correcto, sí. Ese sendero César Vez... Mayor dificultad, dice. Y ahí es el sendero de la vía al que veníamos. Así que este es el nacimiento del río La Villa. En la reserva del Montuoso. En Chepo. Las minas. De Herrera. Vamos a hacer unos... Quien dice mayor dificultad. Sabe que nos gusta un poquito el extremo. Vamos a ver que... Lo que me imagino es que... Es la parte de arriba de esta pequeña cascada. Vamos a hacer este recorrido rapidito. A ver que encontramos allá arriba. Esto me imagino que es la toma del tubo, la toma de agua. Que utilizan los... En la estación de... De Anang, donde te reciben. Bueno, aquí lo que es la parte de arriba de la cascada. Y también con cuidado por aquí. Ahí está. Como me imaginé. En la parte de arriba de la cascada. Ahí está. Y aquí es donde nace... El inmenso río La Villa. Así que bueno. Bueno, ya regresamos. A la parte de abajo de la cascada. Una cascada pequeña. Pero... Creo que el valor... Geográfico e importancia que tiene... Es muy grande. Por el... El efecto que tiene el río La Villa en esta área. El río La Villa es el que divide... Herrera de los Santos. En la mayoría de su territorio. Aparte de eso, pues el afluente que... El y sus afluentes son los que dan... Vida a la actividad ganadera. Y en sí el agua de consumo que se... De consumo humano en esta área. Ya... Esto se ve muy poco en esta área de azuero. Esperemos que se sigan ampliando estas reservas. Para la... La conservación del agua. Así que bueno. El video lo voy a dejar hasta aquí. Quizás adicione un par de tomas del regreso. Que... La carretera tiene unas vistas espectaculares. Pero solo serán vistas. Así que... Nos vemos en la... Próxima aventura. Que es hoy mismo. En el área de... Verául. Saludos.